y la niña tranquila y dios mío pero esta gente se amanecieron aburrida yo lo único ah mira tú yo te andaba buscando a ti a dónde diablo tú estabas metido que lo que pasó para que tú me buscabas estaba allí en la cancha era la cancha ducada mira tú sabías que da que ni te anda buscando a ti yo vi ese tigre ayer y él no me dijo nada lo que tú quieres a tu lobby tiene una robe la pasola que tú te llevaste que según él a dónde tú la tiene metida mi hermano y a usted le importa eso porque ya yo hablé con él eso es entre yo te tiene que saber además cómo tú sabes eso de la pasola tú no me está hablando duro nada a mí verdad que no tú no me está hablando duro yo sé eso porque ahí me lo dijo a me que yo agarré y te entrega fuertazo que ahora mismo aquí para que tú vea mira pongo la mano porque tú vea que ya yo no sé chamacito de ámbito que sí sí te estoy te estoy hablando duro que lo que antes me está hablando duro está bien con un tigre de que más tigre que él quiere tú ahora contigo era no mi hermano pero dime tú como uno no se va a ser hombre ya después la pregunta de la vergüenza que me hiciste pasar a mí es quitar uno tenía antes de una chamaquita que yo estoy loco muy malgala como tú hace eso bonito que para eso usted tiene que trabajar y estudiar para que se compren con un tenis y no estoy viendo lo ajeno mi hermano usted está loco y amera para yo no fracasé temprano contigo vamos a lo mejor hoy tranquilo está de quieto camina que para la casa ahí sí muchacha mírame un pique que a mí me digo pero oye mi amor tú no sabes lo que me acabo de pasar ayer cuando lleva para tu casa que te pasó ahora en los gritos de israel mi amor ay no relaje otra vez con este maestro él no se coge de su esto ya me le mira yo te gusta que si la verdad lo que te gusta esa vaina eso porque oye que lo que pasa yo realmente yo no sé nada yo no sé si es que me gusta que pero mira ayer resulta con ese amor es que yo iba caminando yo iba para tu casa tú sabes como todos los días y él la agarra mi amor y yo no sé de dónde día fue que ese hombre salió que agarró y me agarró por aquí me dio esta chulia y yo pues a todas las galletas le metí a mí leo ya mírame no es verdad yo le doy la galleta aunque me gustó ese detalle lo que tú hablas mal de él pero a ti te encanta yo no hablo más de ese tema porque tú y yo te lo dije la otra vez que soy de ese pan en banda porque demasiado problemática a ti es problemático y tú nada tú nada es el problemático que a ti siempre se te lengua la traba pero mira en fin ya me le yo voy a ver aquí está lo que yo quiero ahorita porque yo no sé a mí me está gustando y tranquila la boca oye oye que te calle la boca camina coño camina ven mira oye lo que te voy a decir que cuando yo llegué ahorita que yo creo que yo te encuentro aquí oíste para que no tengamos problemas ariconazo ese tigre me tienes alto mi loco yo me voy a hacer caso el tigre yo no voy a hacer caso pues para cristal y tú que hacía por ese callejón linda hola ya me le y tú y una pregunta y a ti que te importa lo que yo andaba buscando por allá atrás ay diablo y qué pero fue una pregunta que yo te hice algo como aburría a ella y está como vaya y creo que te pasa la gente tan como aburrida y amanecieron ve acá te llegó la mensual fue que te veo como muy como ya de que se yo altera y está eso mismo fue una pregunta a usted de qué le importa si yo estoy en la mensual explíqueme yo lo que amaneció aburrida y a mí no me asaren y dime que lo que tú quieres tranquila niña tranquila y dios mío pero esta gente se amanecieron aburrida yo lo único que te quería decir saber te quería informar porque sabes que son muy amigas y tú sabes que te quiero mucho y yo te quería decir que el rey viajero y quién es ese a ti no te importa intermedia ya hay si mi amor ahí la vi con estos propios ojos que ellos tengo lo vi con una tipa por aquí mi amor que tuviste a quien no puedo estar relajando eso es mentira suya mi loca déjate al mano de la sabraduría oíste que eso no va bueno linda yo no voy a decir más nada si te lo quitan allá yo conté con informarte y hablamos caminando yo estoy cogiendo hombre ajeno por ahí oito que tú sabes cuáles ese día ahí mi hermana cuídese por ahí a usted no le importa si yo ando aburrida hoy coño pero ven acá como así que Robert está con otra tipa pero yo te voy a llevar con el espacio yo pero yo también te lo Store perigualdoso yo Gracias por ver el video.